Sí, bandera verde, en el fondo de la recta, todo listo señores, todo preparado, el rojo se ha parado el rojo, buena la verdad, Chapur, 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 que se cerró, no va a haber un caroncera, el límite, el límite, el límite, se cerró Chapur, y va Ursera, se van a tocar, y va Pernia por afuera, va Pernia por afuera, Ursera, Ursera me parece que le perdonó la vida, no fue junto Chapur, que se cerró, y Pernia dice no, yo no te perdono, se tocaron, se tocaron, viene el frenaje, igual que la clase, dos, tremendo, tres en una línea, en el frenaje, Pernia, 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 adelante, Chapur dice no, yo soy el líder, se pasó de largo Percas, Chapur, Chapur, Chiriano cruzado, y ahí está, se enredaron, en este sector, muchos que se pasaron, tremenda la alargada, polémica, Chapur adelante, Ursera, segundo. Mejor los chicos que los grandes, uy, pasado, pasadísimo en el frenaje, afortunadamente, no hubo terceros involucrados, todavía no se ordenó el pelotón, va Carducci, tratando de avanzar, ahí queda, Julián Santero, y Pipkin con Carducci, pelando la posición. Largó bien Chapur, pero mejor Ursera, y cuando lo fue a buscar por adentro, se cerró Facundo Chapur, se tocaron en pleno curvón, y después, claro, aprovechó Pernia, y como pasó en la clase dos, tres en una línea, tres en una línea, cuando sale el auto de seguridad. La bandera verde que se muestra, para la larga fila india, la clase tres del TN, estamos en vivo, en la televisión pública argentina, y en BTV+, con producción de Telfin en Uruguay. El furgón para todas las máquinas, a los saltitos, a los saltitos, de forma agresiva, por Mundo Chapur, saliendo de ese sector, y cuando va Pernia, con la miris, esa es la pelea, entre el Fiat y el Volkswagen. Se defiende, el Fiat 24 de Capitán Bermúdez. Y miralo a Mariano Pernia, eh, buscándolo, a Carducci, va el Galgo, va el Galgo, en uno de sus mejores fines de semana, del turismo nacional, y con este auto, con el Hyundai Veloster, se subió al piano, lo quisieron buscar a Carducci, no pudo. Maniobra defensiva, para Facundo Chapur, fue por afuera Ursera, le quiere cambiar la trayectoria, viene el frenaje, el Ford y el Honda, el Honda y el Ford, se puede meter Lambiris, ojo con el oriental, y va Pernia. Va Pernia, va Pernia, va Pernia, el campeón, vio el vuelo y se mandó, ahí está Pernia, y también Piquín, en esa maniobra, cuando quiso superar... ¡A ver si puede manejar la marcha! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Va Pernia, va Pernia! ¡Va Pernia, va Pernia! ¡Va Pernia, se recupera! ¡Va Pernia, se recupera! ¡Va Pernia, se recupera! ¡Va Pernia! ¡En pleno furbón! Pernia avanza ahora, con un Ursera, que aparece tercero, así está planteada la pelea por la carrera, y por el campeonato que está rojo vivo! Fíjense el público en la tribuna, muchísima gente en Rosario Y atención porque el Oriental, el Oriental quiere ir con el líder del campeonato Va Urcera, está jugando con fuego, Lambini que estira, estira, estira El Fiat y el Onda, el Onda y el Fiat, se subió arriba del piano No la floja a Urcera, y Lambini que ahora, ahora dice esto, no terminó Y se puede venir Pipkin, y son puntos que puede perder Urcera en función del campeonato Cuando les hablamos de los 55 kilos de lastre, no solamente en la alcada, sino en el ritmo Hay que tener una defensiva de los campeonatos Va, 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 va Inténtalo orientar, va, 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 va En plena curvón, el líder del campeonato se la juega Y ahora, ahora no se puede defender, Cámara Bordo con Urcera que perdió una posición más El segundo de la carrera, hablo para Chapur y para Pernia Maniobra defensiva ahora de Pipkin Ataca al Ford de Carducci Carducci que intenta Pipkin Frena, frena bien, pegadito, y se pasó, y se pasó Y ahora va Carducci, intenta el Ford y el Cheroulet El Cheroulet y el Ford Mori, ojo porque va Moriarty también Y ya está la Raoulet, 4-5 en una baldosa porque está en la pelea Manonlu Que roce entre Pipkin y Moriarty Moriarty que queda por afuera Moriarty que avanza, también quiere sumar puntos el Mago Manuel de la Nú Entretenida esta lucha, entretenido todo esto Y mientras tanto en el cronómetro, récord de vuelta del campeón Récord de vuelta de Pernia para acercarse a Facundo Chapur Pasa la competencia, la segunda vez que sucede esto Justo cuando salía de boxes La Raoulet después de haber pasado por ese sector Bueno, es por el auto de Lima Capitão, entiendo Tendrán que retirarlo, aquí está El Toyota Corolla Número 50 Los dos primeros que le sacan una buena ventaja Al piloto oriental con el Fiat Desde este fin de semana Buscando Detrás de Carducci Lo va haciendo Luque Gran avance de Luque que ya lo busca el Mago Manuel Y luego Pipkin y luego Gasman Haciendo una buena carrera también el de Crespo que está noveno Lo quiere obligar al error A un Facundo Chapur que tiene que hacer mañana defensiva Intenta por afuera ahora Pernia Va Pernia, va Pernia Le pone el auto a la par Viene el frenaje Va el campeón, va el campeón Se defiende Chapur Intenta Pernia A ver si le cambia la trayectoria Pernia Se tocaron, se tocaron, se derrotaron Y Dionél Pernia Mencionado el santafesino La manera en que está pasando auto Ayer clasificó 31 Y viene Luque Ahí va Manuel Luque Luque, Luque Por delante de Manuel Moriartis El 48 superó el 5 Pierde una posición El Mago Manuel Pamperito de Benedictis En la posición 18 Tratando de avanzar En una carrera Bárbara Y bueno Ahora el partido Queda la orientada El piloto uruguayo Increíble Como en plena recta Y atención Antonino García también Con inconvenientes García Lo vimos que se fue a boxes Problemas Para Lambiris Y para García En una carrera Que comienza a ser dura Para las máquinas Ahora Ucera 16 puntos de ventaja Sobre Lionel Pernia Y Moriartis Empatado En el campeonato Facundo Chapur Tercero Es el líder Del campeonato Manur Cera Y con la carrera De Facundo Chapur Y atención Porque Chapur Chapur viene herido Ahora Atención Porque viene herido En pleno currón Atención Puede haber problemas Para Facundo Chapur Se agarra en la cabeza Y Chapur se queda Se queda Chapur Se queda Chapur Señoras y señores No lo pueden creer Hay problemas Para Facundo Chapur Que venía segundo Y de esta manera Se despide de la pelea Con vida Quede Manuel Moriartis Pero con la necesidad De la victoria Al menos Así está planteada La competencia Cuando estamos transitando La vuelta 15 de la carrera Baluque va a ir a buscar A la posición de Ucera Cuando se queda De Benedictis No va más Para Pamperito De Benedictis Con problemas en la caja Cuando le cambió La trayectoria Baluque 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 Le cerró la puerta Ucera Intenta el Yerolet Se defiende el Onda Le cambió la trayectoria Le hizo la tijera De Gran Hector Y te cae Luque, Luque, Luque Luque Por delante De Ucera Y ahora Ucera Y dice Ah, como era Por adentro Le cambió la trayectoria También Ucera Que pelea señores Mano a mano Ucera Luque, Luque Ucera Esto no terminó Intenta por afuera Ahora Luque Y se defendió Muy bien Una y otra vez Mano a Ucera Que juega con fuego Qué difícil Porque está metido Entre dos de los tres Que pelean por el campeonato Cualquier maniobra Tiene que ser Clara y precisa Le cambió la trayectoria Y va, va, va Va Luque Va Luque Va Luque No es una reiteración Le pone el auto Para adentro Si lo aguanta Si lo aguanta Si lo aguanta Se defiende Ucera Luque Que ahora se abre Para intentar salir Con más velocidad Ahora parece que sí Luque Luque Le gana la posición A Ucera Se mete Moriarty Se mete Moriarty Moriarty Clave Clave Esta pelea por el campeonato Va Gassman también Moriarty 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 Le apoyó el auto Perdió otra posición Ucera Y ojo con Gassman Que se puede meter Es porque Todo lo que tiene que ver Con el escape Está Fuera del equipo El equilibrio normal Está tocando Contra el asfalto Sin embargo Vamos Luque Luque Una goma Si De la izquierda Una goma Ucera Ucera Se encontró Con Luque Cuando lo quiso Uy Se lo encontró Y se lo chocó Increíble Lo que pasó Señores Quedó clavado Luque Y ojo Ojo Con el auto De Ucera Tremendo bombazo Cuando primero Se engancharon Y cuando volvió Se lo encontró Literalmente A ver Que pasó Otra vez Segundo Dice Moriarty Y lo busco A Urcera Atención Lo estoy buscando Urcera Cuando viene Para ganar Pernilla Y está La recta Pagarón El campeón Leónel Pernilla Y lo estoy buscando Urcera Lo estoy buscando Urcera A ver si llega Señores Justo por delante Con lo justo Urcera La victoria De Pernilla Que lo ubica Ahora Segundo En el campeonato Emanuel Moriarty Queda como escolta Tres segundos Tres terceros Va al podio El entrerriano Joel Gassman Queda cuarto El puntero del campeonato José Manuel Urcera Quinto Pipkin Sexto Bulciak Séptimo El Pato Silvo Octavo Murió Marchesi Noveno Pesini Décimo Facundo Arduzzo También sumaron puntos Carducci